Armugnado Tomeno Germán Arriola Medrano Ángel Vargas, Víctor Eduardo ¡Alto por tanto, electo! ¡Ya! ¡Sanudar! ¡Ya! ¡Sanudar! ¡Ya! ¡Por flanque, izquierdo! Macías Aventia Saúl Gerardo López Ortiz, Luis Ectorina Base Temporal López, Luis Ectorina Este tiempo que estuvieron en la academia espero que hayan entendido la ideología y la mística de una secretaría toda la policía pasa por estas salas toda la policía yo quiero que las bandillas de la Secretaría de Seguridad Pública de Juárez sean ejemplo de la bandilla de todos los países por eso nos sacamos ustedes por eso tenemos, nos tenemos aquí por eso depositamos la confianza de todos nosotros en el trabajo de ustedes protestan, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la del Estado libre y soberano de Chihuahua y todas las leyes que de ella emanen así como los reglamentos municipales de Ciudad Juárez y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de agentes de Barandilla ¡Sí, propuesto! que la sociedad se los premia y si no se los demanda gracias gracias ¡Sí, propuesto! ¡Sí, propuesto!